Chaposos Huamanguinos, Excursión Patria. Propuesta participativa que invita a crear y compartir paisajes naturales y culturales, memoria histórica, presente y proyecciones para el futuro del Perú con estos niños del Vicente Lari. Hola Rebe. Hola. ¿Qué haces? Cuéntanos. Estoy pintando un torito. Ah, un torito de arcilla, ¿no? Sí, es un torito de cerámica, el taller de Rosalía Tineo, la maestra artista tradicional de Huamanga. Ah, ¿y se han puesto de acuerdo para trabajar juntas? Bueno, esta vez sí, porque ellos en el taller, no solo Rosalía, esta es una obra de Rosalía, igual que estas, estas grandecitas son de Rosalía, sino también su hijo, estos son de Leoncio, Huamantineo, y otros familiares, se dedican a hacer para diferentes ocasiones estos animalitos que además son silbatos y les ponen diferentes atributos. Si tú te fijas, todos estos tienen atributos de fiestas patrias. Esta viene a ser la tercera edición de ellos, haciendo estos animalitos de fiestas patrias. Pero ya que este año es el año del Bicentenario, ella confió su producción de 10 piezas. Y con estas 10 piezas hice la intervención con unos tonos pastel, ¿no? Porque pienso, siento que estos son como niños. Y además les otorgue esas chapitas de niños entusiastas que van a ir por el Perú, llevando sus vivas al Perú, sus símbolos y sus gestos patrios. Ah, o sea que no solamente queda tu trabajo en la intervención pictórica, sino que hay una idea que va más allá. Exacto. La idea no solamente es llamar los chaposos huamanguinos, sino que hagan la excursión patria. Como te digo, llevarlos al Perú, costa, sierra, selva, el presente, el pasado, el futuro, todo lo que contribuya a identificarnos como peruanos, a celebrar esta conmemoración de la patria. Y no solo va este año del 2021, sino nos proyectamos hacia el 2024 cuando se cierre la conmemoración de la independencia del Perú y de América con la batalla de Ayacucho. Y justamente ellos que son ayacuchanos van a llegar a su tierra. Aquí, por ejemplo, es una intervención que toma a los chaposos como protagonistas para mostrar una recreación de memoria histórica. En este trabajo de Jorge Velada Monte están los chaposos en el balcón recreando la proclamación de la independencia. Y así, sí. Entonces, el público en general puede participar y puede hacer lo propio, ¿verdad? Y llevarlos a otros lugares. Exacto. Todos están invitados, tanto artistas como el público en general, y pueden llevarlos a sus paseos, a utilizarlos como una recreación. Y buscan entonces las figuras donde en la... Ah, tenemos un grupo en Facebook donde van a encontrar las figuras dentro de álbumes de cada uno de los personajes y con ellas pueden hacer sus fotomontajes, sus collages. Muy bien. Y bueno, esto como les dije, está hasta el 24. Estamos en pleno desarrollo de la propuesta y esta propuesta ahora tenemos la suerte de que va a ser presentada en la Bienal Independencia y nada, los invito a conocerla y a participar. Gracias, Rey. Gracias también. Gracias. 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 Gracias.